La captura de dos supuestos delincuentes provoca violento pleito en las afueras del centro turístico El Trapiche. Nuestro corresponsal Danilo Muñoz nos informa. Tremenda alteración se dio a las afueras del centro turístico El Trapiche. En uno de los buses de transporte colectivos del Iván Monteneiro. Donde supuestamente dos sujetos estaban robando dentro de la unidad. Tremenda alteración se dio a las afueras del centro turístico El Trapiche. Tremenda alteración se dio a las afueras del centro turístico El Trapiche. Tremenda alteración se dio a las afueras del centro turístico El Trapiche. Los dos sujetos con identidades conocidas son originarios de la Quintanina Managua. Ellos fueron trasladados hacia el distrito 8 de la policía de Tipitapa. Mientras que los oficiales antidisturbios estarán en el centro turístico El Trapiche. Recuerdando la seguridad de los ciudadanos. Para Acción 10, Danilo Muñoz.